En el marco del mes dedicado al adulto mayor, se han realizado diferentes actividades y en el occidente del país existe una institución que se encarga de albergar adultos mayores indigentes. Nos referimos al asilo de ancianos Narcisa Castillo. Lo que se hace en este hogar es cuidar al anciano indigente. En este momento tenemos 117 adultos mayores, entre señoras y señores. Y que, bueno, con la ayuda de Dios y las personas que nos colaboran, vamos saliendo adelante. Este hogar de ancianos alberga a más de 150 adultos mayores y en conjunto con el Ministerio de Salud y los voluntarios, intentan suplir las necesidades de estos abuelitos. Los ancianos del asilo se sienten contentos y en buenos cuidados por parte de los que laboran en la institución. Porque yo estaba donde hubo una persona que nos uní familiar, porque mi madre falleció y ella ahí me dejó. Entonces otro señor me ha traído por acá. Yo aquí estoy bien, por la gracia de Dios, es bien santísima. ¿Qué más le gusta de acá? A mí lo que más me gusta de acá es de que todos los días voy a la Santa Misa. Por comida no, porque si yo llego y le digo, Sorinita, yo quiero un pan. Tome, tome, cómaselo. ¿Quiere café? Ven, pues, ah, ven. Yo no puedo hablar de aquí. Me cae el techo encima. Esta institución realiza la labor social que beneficia a la población de la tercera edad. Sin embargo, necesitan más recursos para continuar contribuyendo. Es por ello que hacen un llamado a la población. La verdad es que la Junta Directiva sigue programando actividades, realizando actividades durante ya el periodo de este año. La primera actividad que tenemos es el 15 de febrero, pro reconstrucción del techo del hogar. Pues es una casa ya con 103 años de funcionar como hogar. Me imagino que unos 110 o 112 de años de construcción. Y es por eso que la preocupación más fuerte ahorita de nosotras es el poder reparar el techo del hogar. Las señoras y señores de la tercera edad que están dentro de este asilo son personas que verdaderamente necesitan de la colaboración de una mano amiga que los ayuden a suplir las necesidades que tienen. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.